El tren del futuro será de diseño español. El prototipo que ideó un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia ha ganado un concurso internacional. Sí, son cápsulas supersónicas que van a circular a más de mil kilómetros por hora y mediante levitación magnética. Hablamos de un Madrid-Barcelona en solamente media hora. No hay raíles, unos imanes colocados. La diferencia entre estos trenes japoneses es que el Hyperloop iría dentro de un tubo y en el tubo estaríamos haciendo vacío. Un montón de posibilidades se nos abren ahora. Pasar a construirlos, colaborar con otras universidades. Eres un equipo más pequeñito pero gritas con la misma ilusión y la verdad es que estamos encantados. Ahora su sueño es poder desarrollar la idea para superar la barrera de los 2.179 kilómetros por hora que solo ha alcanzado el Concorde.